Sí, pero pregúntate primero, ¿ok? Sí, profesor. Chico, buenos días, buenos días, mi cita, buenos días. Álvaro, Antonella, abren tu cámara. Valentino Ramos, Alessandra, Chiara. Ok, mis amigos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase inglesa. A ver, chicos, aprendan su... Cámara a todos. Ok, mis amigos, pregúntate. Hoy vamos a continuar con la composición, con tu escribida sobre tu pique. Ok, pero vamos a ver ahora tu escribida. Pero primero en esta parte, pregúntate aquí. Look at Zoom. Vamos a ver, everybody, look at Zoom. Chicos, me recuerdo que esto es lo que se evalúa. El libro en castellano para que me puedas entender. Ok. A ver, lo que se les ha pedido es esto. Write a diary about Saturday and Sunday. Si solo has acabado Saturday, tienes esto. Tienes que usar el tiempo pasado. Si tú utilizas el tiempo presente, hub, play, cook, tienes C. ¿Por qué, teacher? Porque no estás usando nada de la unidad 2. En la unidad 2 hemos visto el tiempo pasado. Si no estás usando tiempo pasado, estás aquí. Ok, tus enunciados no tienen coherencia porque no es lo que se te ha pedido. Ok. No estás usando ni el vocabulario ni la gramática de la unidad 2. Your composition is about your weekend, Saturday and Sunday, and using the simple past tense. Ok. Simple past tense. Ok. Now we are going to correct your writings. Ok. Chicos, vamos a corregir tu composición porque de eso va a depender lo de mañana. Mañana tenemos clases. Mañana vamos a hacer la parte oral. The oral. The oral presentation. La presentación oral no se puede dar si es que tu writing está incompleto. Si es que está en blanco o si es que está incorrecto. Porque si tu composición está mal hecha, obviamente tu exposición oral también va a salir mal. Ok. Las dos van de la mano. Los dos van de la mano. Primero es el writing. Si está bien hecho el writing, nuestra parte oral, la exposición oral va a salir bien también. Ok. That's why it's very important that you check, that you correct your writing. Ok. Now let's... Let's... Camila, what is your question? In the correction que usted me hizo, profesor, no entendí algunas palabras que usted me dio para corregir. Ok, Camila. Yeah, give me a minute. Chicos, igual que la unidad 1, yo he corregido en rojo lo que está mal. Ok. Si no has hecho nada, no puedo corregirte nada. Pues no más no puedo hacer. Ok. Yeah. Please, look at this part. Look at this part. The number one. What is the problem? In the number one. What is the problem? Tell me. Open your microphone. No sabemos de quiénes. No tiene el nombre. Nombre. Yes. Algunos se fijan directamente al 2, no van al 1. Desde el 1 tienes que revisar. The one. Yeah. Is it okay? No. No teacher. Why? Es Abigail. Abigail. Letter. Capital letter. Oh, yes. Capital letter. Chicos, ya estás en quinto grado. Te digo en castellano para que me entiendes y quede claro. Estás en quinto grado. Tu misita desde primer gradito te ha dicho que los sustantivos propios se escriben con mayúscula. No puedes cometer ese error de poner tu nombre con minúscula. You are in fifth grade. Capital letter. Okay. This is your name. Number one. The number two. Look at here, please. Como te dije, lo que está mal, yo te he puesto en rojito. Yeah. The number one. What is the problem with this expression? In the Saturday. ¿Por qué está mal in the Saturday? ¿Por qué no decís a profesores on Saturday? Oh, good. On Saturday. In your book, you have the example. The teacher says, the example is in your book. In the page 21. ¿Cómo empezamos? On Saturday. In the last Saturday, no. In the Saturday, no. On Saturday. Okay. On Saturday. Yeah. Get up. What is the problem in this part? Debería decir, I get up, profesor. Yeah. I get up. ¿Está bien si pongo I get up? No. ¿Qué es el problema? No dijo quiero, se levantó. Yeah. ¿Qué es el problema? Get up. I get up. ¿Está bien? ¿Sigue estando mal? ¿Sería get up? Get up. No, it's in present. The correct way is I got up because it's in past tense, no in present. Get up, no. Got up. I got up at seven, for example. Seven o'clock. Yeah, it's okay. This is more. Okay. ¿Es okay this breakfast at seven? No, teacher. No, teacher. It's breakfast at seven o'clock. I eat my breakfast. I eat my breakfast at seven o'clock. I eat. Yeah, sigue mal. I eat my breakfast at seven o'clock. ¿Por qué sigue mal? Teacher, it no está en pasado. Tiene que estar en pasado. Para que esté bien. I ate. I ate. I ate my breakfast at seven. Profesor, también porque no puso o'clock. Yeah. At seven is okay. Seven o'clock, yeah, it's okay too. But the best, the correction is because the verb is in present. The verb is in past tense. Okay. Lo mismo, chicos. Yo he visto varios que ponen lunch, dinner, I dinner, I lunch, I breakfast. Dinner, lunch, breakfast no son verbos. Son sustantivos. No puedo decir yo desayuno, pero es desayuno como sustantivo, no como verbo. El verbo es ate, I ate my breakfast, I ate my lunch, I ate my dinner. The other option is I ate my lunch, I ate my dinner. Okay, the action, the action is hot. Tuve, el pasado de hub. Okay, let's continue. Later, I watch it. Yeah, why is incorrect TV? Capital letters? Capital letters. Yes, my friends. Oh, capital letters. Capital letters. Siempre se escriben con mayúscula. I watch the TV. And then I went to the park. I went back home. Okay, continue. In the afternoon, the same. Capital letter. Capital letter. Capital letter. Always, always is I. Capital letter. Always. Play it, board games. It was fantastic. Brush my teeth. Yeah, brush. It's okay? Brush it. Brush it. Brush it. Brush it, my teeth. It's okay. Estaba de aprovechar. También algo le falta. Un pasto brush. Got. Algo le falta acá. Brush it, my teeth. Brush it, my teeth. I brush it. Ah, yes. I brush it, my teeth. Chicos, siempre en las oraciones de inglés tiene que haber un sujeto. Si no vas a poner un sujeto, puedes hacer esto. I played board games. It, coma. It was fantastic. And, lo otro que puedes hacer si no vas a poner el sujeto es and. And brushed my teeth. Okay, and. Later, go to bed sería o went to bed teacher. Finally, puedo poner finally. Go to bed is okay? It's not correct. No teacher. No teacher. Go to sleep. What is the word? Went to bed. Went to bed. Sigue faltando algo. I went to bed. I went to bed. Excellent. I went to bed. Teacher, ¿por qué otra vez el sujeto? Porque esta es otra oración distinta. ¿Por qué he puesto un punto? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Period. Finally, I went to bed. Es una idea distinta. Tienes que separar tus ideas para no confundirte. In the afternoon, I played board games. Ya, hasta acá hay una idea. It was fantastic. ¿Por qué se para? Porque estoy usando and. And, Rashid, make it. Finally, I went to bed. Okay. And to finish this, pay attention please. The proper nouns are this. Los nombres de comidas se escriben con mayúscula porque son sustantivos propios. Tu misita de comunicación te ha enseñado esto desde primer gradito. Huancayo is a proper noun because it's a place. Norquista, same. A place. Algunos han puesto, I play with my PS4. PlayStation. Capital Leather teacher. Capital Leather. Always is in English. PS4. Always. This is like TV. Always. Roblox, AC. Roblox, Capital Leather. Minecraft, Capital Leather. Because are proper nouns. Plaza Verda, same, my friends. It's a proper noun. Okay. Now, please. You are going to check your writing. Okay. Te voy a enviar el link de tu composición. Revisa lo que hemos visto aquí. Your name. No puede ser que un estudiante de quinto o de primaria siga escribiendo sustantivos propios con minúscula. Okay. Check that. Check the verbs. The verbs in past tense. The correct expression on Saturday. Hay algunas palabras que no entiendo por qué me conejiste. In the afternoon. Pusiste, por ejemplo, yo puse 9 p.m. Me, a mi familia, playa, one. Okay. Y, profe, usted me puso en la coma. Pay attention, Camila. Pay attention, please. My friends. Listen. Chicos, yo les dije en el bimestre 1, en la unidad 1. Tengan cuidado cuando usas el traductor. Si tú escribes mal, va a traducirte mal. Depende mucho de cómo hables el castellano. Un claro ejemplo. Mi polo es azul. ¿Está bien la traducción? Mi polo es azul. ¿Cómo digo polo en inglés? ¿Polo? ¿Is okay? Tissue. 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 No, ese es el problema del traductor. El traductor no piensa, no. Obviamente, sí traduce algunas cosas, pero no siempre te traduce lo que tú quieres decir. Lo de Camila que me dice, cuisine. Cuisine es cocina, pero es cocina de, como sustantivo. De, por ejemplo, ¿no? La Peruvian cuisine, la cocina peruana, la Peruvian cuisine, es muy delicioso. Un exótico. En ese caso se utiliza cuisine. Solo cuando hablamos de la cocina como sustantivo de un lugar especial. Cuisine. ¿Ok? Intenten no usar el traductor. Usen su inglés. Your own English. The English from your book, your vocabulary, your grammar. Ok, my friends, use that. Your English. Your English. Ok. Now, I'm going to give you your links. Please open your links and check your compositions, ok? Correct your compositions. Almora, Álvaro, go to the chat, open your link. English. Alessio. Alessio. Tiches, ¿podrías corregir, por favor, a mí las cosas que es yo? Ya les he corregido en su link. Si tienes tu link, ábrelo. Está con rojito lo que tienes que corregir. O lo que tienes que cambiar o quitar. In red colors. Carrera, Rodrigo, go to the chat. Roxana, go to the chat, open the link. Abigail, go to the chat, open the link. Profesor, soy Elena Morales. Mi internet está mal, profesor. Ok. You need to check, ok? Mi profesor. Luis Gutiérrez. Como me dices, has faltado, pero tenemos que ponernos al día. You need to finish your composition, ok? Go to the chat, Luis. Go to the chat, complete your composition, ok? Heredia, Sheldon, go to the chat. It's in the chat, your link. Fabiana, the same, go to the chat. Finish your composition. Regina, let's go to the chat. Infantas. Look at your book. In your book, you have the example. Ok, the example is in your book. In the page 21. Alexandra, go to the chat, open the link. Jacob, go to the chat, open the link. Richard, no me dio link, no me parece. Go, go to the chat, it's in the chat. Jaciel, go to the chat. Nicolás Llanos, go to the chat. Ok, yes teacher. Gabriel, go to the chat, Gabriel Mercado. Elena Morales, go to the chat, Elena. Open the link. Palomino, Dani, go to the chat. Palomino, Dani, go to the chat. Valeria, go to the chat. Pianto, go to the chat, open the link. Prado, Rommel, go to the chat, Rommel. Chiara, let's see. Sorry, a mí no me deja entrar. Is your internet, Luis? The problem is your internet is very slow. Chiara, go to the chat, open the link. Ramos, what is Ramos? Ramos, go to the chat, open the link. Camila Torres, go to the chat, Rafaela, Traverso, go to the chat, Rafaela. And Alejandro Bell. Go to the chat, Alejandro. Check. If you need help, raise your hand. Camila, please, share your presentation. Share. Espera, pero todavía estoy corriendo un poco. Ok, si no entienden por qué te he puesto el rojito, compárteme tu pantalla para explicarte, ok? Stay it, Camila. ¿Cómo escribo stay it? ¿Con E? ¿O es sin la E? Stay it. Look at your group. Ok, thank you, Camila. Jacob. Ok, teacher. Share your presentation. You have a question. No, no, no. No, no, no. Jacob, write your activities, but use your English. Ok, your English. Valentino, what is your question? Pero es el vocabulario también. Ya está bien en el Igna y ese vocabulario lo sé, por eso lo he hecho. Valentino. I finish la corrección. Ok. Share, please, Valentino. Share your writing. La propia. Ok. Valentino. Ok, Valentino. Yeah, it's good. Now, Valentino, prepare your presentation. Ok, because tomorrow you are going to present. Or if you prefer, now. Ok, but this is your decision. Rommel, what is your question? Ok, mi amigo, bien. Ahora practica, por favor, Rommel, tu presentación, ¿ok? Rommel, tu presentación. Try to practicar eso. El profe, ¿le compartió mi presentación? No, yo lo corregí, lo que me puso en vos. Ok, por favor, por favor. Ok, sí, ahora está bien. El word, también TikTok o Facebook o YouTube, son proper nouns, ¿eh? Recuerda eso. Gracias, Rommel, es bueno. Ahora practica, por favor, tu presentación, Rommel. Gracias, profesor. Practica y 5 minutos más o 10 minutos más, tu presentación, ¿ok? Ok, Ademir, dime. Ah, profesor, yo terminé de hacer la corrección. Sí, déjame, por favor, déjame, déjame. Compartir tu composición. Ok, Ademir, gracias. Ok, Ademir, gracias. Ademir. Ah, profesor, es que ya me había preparado para presentar, pero es que no se va a decidir. Ok, solo esto, Ademir. Por favor, solo esto. Ok, solo esto, por favor. Esto es para la presentación oral. Ademir, Rommel, Ademir. Rommel, Ademir. Look at here. This is in your presentation, ok. They are going to speak about your activities during the weekend. Ok, about a Saturday and Sunday with fluently, ok, with fluency. What is fluency teacher? Es que puedas leerlo o expresarte en inglés de corrido. O sea, sin correr, obviamente, considerando las pausas que son las comas y los puntos. Pero me refiero sin detenerte en una palabra en específico en inglés. Ok. Todo pertinente significa el volumen con el que lees tu texto. Ok. But if you want to get an AD, Ademir, Valentino, Rommel, you need to give a small short introduction. What is this teacher, the short introduction? The short introduction is like, good morning teacher, good morning classmates. Today I am going to present my secret diary by Brother Wincher, your name. And you start. This is the previous introduction. Ok. Say now, good morning students, good morning teacher. That is the introduction, ok. Professor, can I present again to you? Yes, but you need to practice this, practice at home this, ok. Ok. And also the pronunciation. Ok, my friends, listen. Ah, Ademir Coriocchio, no? Chicos, el otro problema de usar el traductor es que uno es que a veces traduce mal. Lo otro es que como aparecen palabras nuevas, cuando tú haces tu presentación oral no sabes cómo se leen porque nunca las has escuchado. Ese es el otro problema de usar el traductor. Ok. Pero hay palabras que tú sí conoces cómo se pronuncian, no las que están en tu libro. The past of have, explore, found, all about your book. The scuba diving, the fishing, the camping. You know the pronunciation of this word, so you can use this word. You can use this vocabulary. Let's see the three. Ok, Ademir, try to practice this at home. Is how the pronunciation of this, or this, Ademir, what is the pronunciation of this word? Ademir. Sí, profesor. What is the pronunciation of this? Omelettes. Yeah, and this, this is okay, omelettes, good. This? Um, borowet. Barowet. Ok, borowet. Barowet. 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 That is the problem when you use the translator. The new words appear. And sometimes you don't know how to pronounce these words. Lentil. What is lentil? See? Or this word, no? While. This is while. For a while. Ok, these words try to practice. Ok? Before your presentation. If you need help, please raise your hand. Ok? If you need help with your composition. No entiendes por qué te puse rojo algo? Raise your hand. Ok? I'm going to help you. A check, please. Check your writing. Gabriel, you finished. No, Gabriel, I'm going to check your writing. Ok? Give me a minute. Mercado. Let's see. Yes, Abigail. Did you finish? Eh, teacher. No entiendo por qué en un este me has puesto rojo y parece. Ok, Abigail. Share, please. Preséntame. Share, share. No entiendo. No entiendo. Bad. Okay, Abigail. Badette. Abigail. In Spanish, tell me, what is bad? 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 Bad Essa? Bad Umm? Bad ditch. Bad. Bad no es por qué. Bad. Bad? Db at? Bad puddingame? Bad? Bad字ás? Bad字ás en la línea de la línea de la línea de la línea de las taillad? Bad? Okay? BadKI? Bad man? I and I had a bath el baño que has puesto ahí que lo has traducido como baño es sustantivo bañarse se dice have a bath su pasado had a bath ok teacher I had a bath or the other option is I had a shower shower do you remember shower in fourth grade we talk about that that is lo mismo Abigail si vas a usar el traductor ten cuidado como se leen estas palabras this 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 war this war this war that is the problem when you use this is rope picket suffer it heal it this is myself you see that's why that is the problem in your oral presentation that's why the teacher says use your English the English from the book okay that is valeria tell me you finish did you finish I'm going to check okay one more time you write ¿Me comparto mi pantalla? Yeah. Yes, please. Share your screen. The rest, please finish. I finish your writing. Let's see. Luis, finish your writing. Fabiana. More ideas, Fabiana. Not only one or two sentences. More. Six, seven ideas. Finish, Dani, finish. Stephanie, finish. Alejandro Belli, finish your writing. Finish, professor. Valeria, it's good you're writing. Jacob, the same in your case. Try to use your English, but about the book. Ok. Use the expression from the book. Ok, chicos. No es que yo aprendí en el himna todo en otras palabras nuevas y voy a usar solo eso en mi composición. Tienes que usar lo que has aprendido. Yo tengo que evaluar que has aprendido la gramática de esta unidad. O sea, el pasado. Ok. Tengo que evaluar past tense. The expressions. No es camping, sailing, or scuba diving, if you prefer. Ok. O the expressions so, very, really. These three expressions. These three intensifiers. Ok. Use these expressions in your writing. Ok. And yes, you can write more English. Yes, but be careful with the pronunciation. Ok. Tú puedes poner, Jacob, nuevas palabras. Está bien. Pero ten cuidado con la pronunciación. Porque como son nuevas, a veces no las conocemos bien. Y en tu presentación, eso es, ¿no? Si lees diferente. Te hecha una cuestión. Pero la pronunciación no es buena. No, quizás no es buena. Ok. Te hecha una cuestión. ¿Por qué me corregiste en mí? Ok, Camila. Por favor, comparta tu screen. Ok, teacher. Ok, teacher. Ok, my friends. Now, if you want to present today, now, in this moment, raise your hand, ¿ok? If you want to read your... Ok, Camila. ¿Cómo digo yo en inglés? Yo y mi familia. ¿Cómo digo en inglés? Me aman, family. ¿Cómo digo yo soy alto en inglés? Mi, mi... No, profesor, ya me di cuenta en qué falle, profesor. You see? That is... I... I am... I am my family. Mi... Sí, profesor. Estaba preguntándome a su profesor, pero creo... Pero otra pregunta. Profe, ayer ya había hecho unos cambios en mi... Mi secretario... Había corregido la primera etapa, profesor. Que ya estaba bien, ya estaba en negro, profesor. Y cuando volví hoy, ya no estaba en lo que había cambiado. ¿Veis? Maybe it's your internet, Camila. Cuando tú trabajas en... Cuando trabajas en la carpeta virtual y hagas un cambio. Te dice... Antes... Si es que lo vas a cerrar, te dice... Todavía no se han guardado los cambios. Si no te dice nada, es que está guardado. Pero depende mucho de tu velocidad de internet, como te dije. Si tu velocidad es buena, va a guardar todo rápido. The change. Ay, profesor, porque yo ya había cambiado algunas cosas para que esté bien por hoy. Profesor, alrededor de... En el recreo, profesor, y no se habían guardado mis cambios. Ok. Ok, mis amigos. Pueda levantar tu mano, si quieres presentar. ¿Ok? Gabriel, ¿quieres dar tu presentación? Ok, comparta tu pantalla, Gabriel. Comparte. Gabriel, ¿te vas a presentar tu diario? Pero es la palabra, ¿eh? Tienes que hablar. Tienes que hablar. Tomorrow, vamos a hacer eso. Ok, la presentación. Yeah. Gabriel, tienes que empezar con una introducción, una breve introducción. Como, good morning, profesor. Good morning, classmates. Hoy, voy a presentar mi diario secreto. Diario de Gabriel Mercado Ninanche. Y tú continúes. Este es el... Voy a practicar. Sí, necesitas practicarlo, ¿ok? Finito, profesor. Ahora, si te ha terminado, por favor practicen tu presentación oral, porque mañana vas a empezar con eso. Sí, profesor. Yo soy Ademir, ya terminé de... Ok, ok, Ademir, por favor, comparta tu screen. Ok. Finito, profesor. Good morning, teacher and class. This is my secret diario. The last Saturday, I was a mobi with my family. Then we went to Pirco Mayo to play with my brother. Later, later, almost at night, we went, we returned, we stopped to greet my uncles. We had dinner and played with them, and it was almost late for snow. In my home, I brushed my teeth and went to sleep. On Sunday, I stayed at home. I finished my homework. I helped my mother with the housework. I had banana omelettes for breakfast, and it was delicious. With my parents, we spent most of the day watching movies. Then my parents, and did all work. I did my homework, and my parents did their work. And we had mashed potatoes for lunch. And then we played chess for a bit. Finally, I did a drawing contest with my father and went to sleep. Thanks for watching. Good job, Ademir. Good job. What's good? Fabiana, check your writing, Fabiana. I check it. But more ideas, Fabiana, in your composition. More. Okay. More activities. What did you do on Saturday? I don't do so many things. It's okay, but you need to write more. Invent. Okay, but write more. Other student, please, who wants to present now? Or if you prefer tomorrow? If you want to present tomorrow? Teacher, 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 teacher. Teacher, 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 teacher. Raise your hand, boys. If you want to, if you have a question, raise your hand. If you want to present, raise your hand. Okay. Stephanie, tell me. Okay, give me a minute, please. I'm checking from Jaciel. Okay. Álvaro, do you want to present? ¿Por qué mi diario? Jaciel, use the past tense. Jaciel, tienes que usar el tiempo pasado. The past tense. Soy Nicolás, ya no se mía, ¿está bien? Okay, my friends, we don't have much time. Chicos, si has corregido lo que te he encerrado yo, que te he puesto en rojito. Va a estar mejor tu composición, ¿ok? Pero sigue lo que ya te he dicho. Tienes que hacerlo en tiempo pasado.